Hoy tenemos una nueva simulación de Moobot, una muy balanceada e interesante. Me atreví a hacer algo que dudo que Mojang lo haga a lo largo de la vida de Minecraft. Es por ello que con esta simulación veremos qué pasa si ponemos en mesa 3 aldeanos con nuevas profesiones y los ponemos en un ring para que se den a putizas y veamos quién saldría ganador. Es por ello que sin mayor dilación empecemos con esta votación. El primer aldeano es el Oceanógrafo. Y con él se agregará una nueva mesa de trabajo. La ostentosa mesa de Oceanografía. No tendrá función al igual que la mesa de flechas, pero servirá de mesa de trabajo para el aldeano en cuestión. El crafteo de la mesa constará de un barril, papel e hilo. Ahora vamos con su comercio. En nivel 1 será capaz de comerciar 14 de prismarina por una esmeralda y por otro lado 2 esmeraldas por una linterna marina. En nivel 2 será capaz de comerciar 14 ladrillos de prismarina por una esmeralda y por otro lado 4 esmeraldas por dos esponjas. En nivel 3 será capaz de comerciar 12 de prismarina oscura por una esmeralda y por otro lado 3 esmeraldas por un mapa del tesoro enterrado. En nivel 4 será capaz de comerciar 3 esmeraldas por un caparazón de nautilius y por otro lado 8 esmeraldas por un corazón de mar. Y en nivel 5 será capaz de comerciar 32 esmeraldas por un tridente, uno nuevito sin desgaste. Así que aquí lo tenemos, el Oceanógrafo. Y el listado de transacciones es tan amplio como el de los patrocinadores que apoyan al canal. Es por ello que llegamos a la sección de saludos a los miembros del canal. Quisiera mandar saludos a Muchas gracias a todos ustedes chicos por su membresía a nivel pizzólogo. Y también unos saludotes especiales para los patrocinadores nivel señor. Unos grandes saludotes y unos fuertes abrazos para Lautaro Perellas y Omar Pérez. En serio, muchísimas gracias por apoyar con su membresía a nivel señor. Apoyan también a que pueda seguir haciendo estos videos y de paso que me titule en mi carrera. Y bueno, sin mayor dilación continuemos con la votación. El segundo aldeano es el minero. Con él se agregará una nueva mesa de trabajo, la cual será el codiciado banco minero. No tendrá función al igual que la mesa de flechas, pero servirá de mesa de trabajo para este aldeano en cuestión. El crafteo de la mesa constará de un pico de hierro, un pedazo de hierro en bruto y dos bloques de piedra. Ahora vamos con el comercio. En nivel 1 será capaz de comerciar 20 bloques de deepslate por una esmeralda. Y por otro lado, una esmeralda por 15 bloques de calcita. En nivel 2 será capaz de comerciar 15 de cobre en bruto por una esmeralda. Y por otro lado, 12 de hierro en bruto por una esmeralda. Pasando así al nivel 3 que será capaz de comerciar 10 de oro en bruto por una esmeralda. Y por otro lado, una esmeralda por dos fragmentos de amatista. En nivel 4 será capaz de comerciar 50 antorchas por una esmeralda. Y 3 esmeraldas por un mapa del explorador de minas. El cual es un ítem nuevo que podrían agregar si es que escogen a este aldeano. Y en nivel 5 será capaz de comerciar 15 o 31 esmeraldas por un pico encantado de diamante. Así que aquí tenemos al minero. Y con ese aldeano serían muchos y más. Pero no creo que puedan superar a nuestra comunidad. Es por ello que quiero agradecer a todas las personas que aparecen aquí. Muchas gracias a todos quienes apoyan en TikTok. Les mando un gran saludote bros. Y si quieren aparecer aquí, nada más tendrán que decir algo positivo y comentarlo en los videos de TikTok. De esta forma, los comentarios con mayor apoyo estarán aquí en esta sección de cada video de la Movebot. Bueno, regresemos con la programación habitual. Y el tercer aldeano y mi favorito es el ingeniero. Con él se agregará una nueva mesa de trabajo la cual será la ordenada mesa de planos. Al igual que la mesa de flechas no tendrá ninguna función. Pero servirá de mesa de trabajo para este aldeano en cuestión. El crafteo de la mesa constará de un papel, lápiz azuli y 4 de madera. Ahora vamos con el comercio. En nivel 1 será capaz de comerciar 20 de redstone por 1 esmeralda. Y por otro lado, 4 de esmeraldas por 3 repetidores. Y en nivel 2 será capaz de comerciar... Y aquí hago una pequeña pausa porque en este y en el siguiente pueden ser 2 de los 3 ítems que veamos en cada uno de estos niveles, ¿ok? Y será de forma aleatoria. Podría comerciar 12 antorchas de redstone por 1 esmeralda, 3 esmeraldas por 3 soltadores y 4 esmeraldas por 1 dispensador. Y en nivel 3 también será capaz de comerciar 2 de estos 3. 4 lámparas de redstone por 1 esmeralda, 4 esmeraldas por 1 observador y 5 esmeraldas por 1 comparador. Pasando así al nivel 4, podrá comerciar 5 esmeraldas por 1 pistón y 6 esmeraldas por 1 pistón pegajoso. Y así pasamos al nivel 5 de comercio. Podrá comerciar 5 esmeraldas por 2 sensores de luz y por otro lado 7 esmeraldas por 1 tolva. Así que aquí tenemos al ingeniero. 3 nuevas profesiones bastante llamativas. Unas con muchas posibilidades para obtener bastantes esmeraldas y otras con materiales difíciles de obtener. Solo uno será el ganador y estará en el juego. ¿Tú cuál elegirías? Encontrarás la encuesta en la pestaña de comunidad y todos podrán participar. Recuerda dejar tu like si te gustó, comentar si tienes alguna sugerencia e idea para el próximo video. Y suscribirte para estar al tanto de los nuevos proyectos del canal. Espero de muy corazón tengas un muy bonito y hermoso día. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye. Bye.